Mira, porque fíjate que el primer tema que yo quería tocar contigo, pero ya por lo que veo, no es que no vas a poder seguir el guión, pero por lo que me dices, y esto es más en preguntas, yo estaba leyendo que hay rumores de diferentes destinos, por ejemplo, tres posibles destinos, eso fue algo que leí en el sitio de los Yankees, no de los Yankees, una página que se dedica a escribir sobre los Yankees, pero que es una página seria, a través de SB Nation, ellos decían tres posibles destinos de los Yankees para Miguel Andújar, entonces te pregunto, ¿la negociación por George Hayder está muerta y si es así o no? Ok, no, no está. Cuéntanos, cuéntanos primero si la negociación por Hayder está muerta y si hay de verdad un destino posible para Miguel Andújar. Sí, obviamente esa negociación ahora cobra más fuerza por la suspensión de Domingo Germán, porque la filosofía de los Yankees es mantener a Masahiro Tanaka, a Gary Cole, por supuesto, y a un tercer abridor, que en este caso todo apuntaría que sería Luis Severino, aunque por lo que estuve hablando ayer con fuentes directas de con las bases llenas, porque no son fuentes mías, fuentes directas de con las bases llenas, me dicen que el plan de Severino va a depender de lo que salga en el Spring Training, porque puede ser que Severino venga del bullpen al menos en sus primeras cinco salidas, es lo que estoy... ¡Wow! Porque lo quieren llevar poco a poco, quieren ver cómo se desarrolla primero en el Spring Training antes de darle la pelota al principio del juego. En vista de esa filosofía, las transacciones o las conversaciones por Josh Hayder cobran mucho más énfasis debido a que los Yankees van a irse por un elemento no tradicional, que es utilizar más openers y por lo tanto va a ser pues vital que Josh Hayder sea el reemplazo del Invertance que ya firmó con los Mets. Así que eso no está muerto. O sea, o sea que lo de Josh Hayder no está muerto. No, 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 está fuerte y hay que esperar, hay que estar atentos para mediados de enero, inclusive para dentro de la primera semana de Spring Training, antes de que se, perdón, antes de la primera semana de Spring Training, es decir, antes de que se reporten los lanzadores y receptores, esa semana va a ser bastante importante de cara a lo que pueda darse en esas conversaciones, pero insisto, mediados de enero ya es clave también. Sigue siendo Miguel Andújar una pieza de cambio, Octavio. Lo es, es la pieza central de ese cambio, porque Milwaukee necesita, no tiene tercera base y porque además de esto, por la salida de Mike Mustaca, entre otras cosas, es porque es lo que pidió Craig Consol, sobre todo, y la gente el otro día yo veía que los managers no deciden, ¿no? En este nuevo béisbol los managers tienen mucho input, sobre todo con los general managers y por sugerencia justamente del cuerpo técnico, aunque esto no es fútbol, para hablar de cuerpo técnico, pero sí del manager, en este caso Craig Consol, es uno de los candidatos, uno de los peloteros que él quiera tener. Tengo entendido que ellos van a estar persiguiendo también a Marcelo Zuna en la agencia libre y quieren bateadores, quieren hacer carreras, quieren proteger más al cuerpo de abridores y si entregan a su mejor lanzador, que es Josh Eider, lo quieren hacer para recibir a uno de los mejores prospectos que puedan tener, y digo prospecto todavía por pelotero joven, en el caso de Miguel Andújar.